Con la aspiración de subir en los muros y en el ranking nacional, cuatro antioqueños partieron rumbo a Cali para afrontar el campeonato nacional de escalada de bloque y de dificultad. La idea es ir y rankear porque para el próximo año tenemos la posibilidad de viajar a representar el país en diferentes competencias internacionales. Estos escaladores llevan cerca de dos años en la disciplina, por lo que algunos tienen retos personales. Las primeras competencias me han ido muy mal, pero la cosa es entrenar y entrenar, pero para eso me siento fuerte y vamos con toda la expectativa para crear un buen puesto. Andrés Cotes por su parte volverá a competir luego de una lesión. Yo vengo de una lesión y he estado como ausente de los últimos campeonatos, entonces no conozco muy bien los competidores en este momento. Pero ellos saben que deben fortalecer su mente para poder superar todos los obstáculos. La escalada es muy psicológica. Cuando vos llegas a un bloque o a una ruta, vos no tenés que pensar en que te vas a caer, sino que solo escalar y disfrutártelo. Eso es lo más importante. Junto a estos tres hombres, también viajó a Cali Ana Patiño, que se prepara para viajar a los mundiales de España y Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!